La mañana de San Juan Tres horas antes del día Salineo a pasear Por una huerta florida En medio de aquella huerta En alto cipres había En tronco tenía de oro Las ramas de plata ardía A la sombra del ciprés El día sentaba a una niña Mata de cabello tiene Que en todo el prado cubría Con peinadero en la mano Lo peinaba y lo tejía Luego que lo hubo peinado La niña se adormecía Ha bajado un ruiseñor Con alegre cantoría Y posados en el pecho De la niña Al amor vecina Con alegre cantoría Con el pico le decía Una dama como vos Se lo pretende estar dormida Una dama como vos, que lo creyendo es tan dormida. La mañana de San Juan, tres horas antes del día.